¡Marcus! Dime si oíste lo que dije. A ver, repítelo. Oí todo, te estabas comunicando. ¿Marcus? Te lo advierto, no estoy de humor. Es increíble que llegues tarde y cuando empieces a... ¡Marcus! ¿Te dormiste? ¿Qué onda contigo? Te estoy hablando. No, estaba dormido, amor, andaba de par... Digo, visualice tus palabras. No me digas. Sí, sí. Visualizas. ¿Por qué no me describes una imagen de lo que te dije? Oye... Te diré por qué. Porque te estás volviendo a dormir. ¡Marcus! ¡Vamos, K!